En un rincón del mundo, donde la belleza natural se encuentra con la riqueza del corazón de su gente, descubrimos un paraíso escondido jamás antes visto. La abundancia del agua es la característica principal de nuestro cantón Puyango. Exploremos juntos estos paisajes que quitan el aliento y nos asombran en cada paso. Bueno, en este momento hemos llegado a la Cueva Santa. Esta es la atagua, utilizada alrededor de todo el mundo para poder realizar artesanías. Esta es la flor de la atagua, una de las tantas maravillas que podemos encontrar en nuestro hermoso Puyango. Puyango, una travesía que te llevará a través de horizontes impresionantes, culturas vibrantes y experiencias únicas. Acompáñanos en este viaje visual y emocional, que capturará tu imaginación y despertará tu espíritu aventurero. Cantón Puyango, la mágica travesía hacia un paraíso escondido en la provincia de Loja. Bienvenidos a la próxima parada turística del sur del Ecuador. Bienvenidos a Puyango, una perla escondida bajo el cielo lojano. Puyango, el documental, gran estreno, sábado 3 de agosto, 19 horas 30, Salón Parroquial Al Amor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!